Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en PES 2015 en MyClub y vamos a jugar un partido en divisiones Y bueno, han vuelto al equipo Mitrovich, no, ya estaba, han vuelto Cross y han vuelto Company, así que espero hacerlo mejor Y bueno, vemos por ahí el equipo del rival, vaya equipo, ¿no? Neuer, De Rossi, Ponucci, Mangala, Felipe Melo, Marcelo, Lambert, Ratti, Remy, Iguain e Ibarbo Ibarbo en FIFA está muy chetado aquí, aquí no sé cómo irá, pero vamos, que vaya equipito que tiene el amigo Bueno, es de una división superior, como siempre, para que vamos a cambiar las buenas costumbres, ¿verdad? A ver si podemos ganarle, pero tiene un equipo muy potente, en comparación con el mío Así que no sé qué voy a hacer, la verdad, está difícil, está difícil, tío, y además Neuer de portero A ver quién le marca a Neuer, uff, está, está complicado, está bastante complicado Pero aún así vamos a intentar ganar y a que se calle un poquito la boca, ¿no? No, no está intentando ganar ¡Hostias! Va Chuber Vamos Mitrovic ¡Joder! ¡Qué buen balón a la banda! Vamos Jagik Vamos Jagik ¿Atrás? Tío Madre mía, pero tío, mi defensa Si es que es normal, tío Si es que mi defensa no para de comer esos balones en largo, tío Joder, es que no están cortando ni un balón, eh Madre mía, tío Están comiendo todo Es que yo no entiendo, tío ¿Dónde te vas? ¿Dónde se dio Lich, Tegener, tío? ¡Sacala de ahí! Madre mía, tío ¿Cómo está la defensa hoy? Vamos ya, Jig Se ven a cross Vamos ¿Qué pasa, tío? Venga, perfecto No, 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 perfecto Qué bien A ver Me dan el partido ganado Me lo darán perdido Sí, me da cuenta de que he perdido la conexión con el servidor A ver qué ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Ah Qué bien Qué bien Pues bueno, espero que os haya gustado el partido Ha habido No ha habido muchas ocasiones, la verdad Bueno, por su parte Sí que ha habido bastantes Pero bueno, es que mi defensa ha sido un coladero Así que Bueno, espero que os haya gustado Votad el vídeo si es así Compartidlo y suscribíos Para más Hasta la próxima